Aquí me tiene amándome, bebiendo te mirando de mal y sacudirme hacia un dolor ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has venido? Amar solo el corazón, que jamás de corazón que me sacas de mal Estoy perdado, estoy querido Estoy amado de contar Estoy desesperado, en el fin de amor Estoy amado de contar Estoy desesperado, en el fin de amor Sé que te gusta demasiado Y que te tengo que cambiar Pero eso no es felicidad Y mi amor no pasa nada Y mi amor no pasa nada Estoy desesperado, nunca jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has venido? Abro un poco el corazón, que jamás de corazón Me desesperado, en el fin de amor Estoy 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 desesperado, en el fin de amor Quiero ser tu valor y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar